En 30 minutos, la crecida de la quebrada El Piro inundó al menos 15 viviendas de la comunidad del Tanque en Antiguo Cuscaplán la tarde del 1 de septiembre. El agua se vino como eso de la una de la tarde, vea, comenzó a llover así como siempre, vea, poquito. Y de repente empezó la llovia bien fuerte y comenzó a subir y a subir porque el agua venía subiendo, subiendo y el agua llegó casi a mitad de la casa. Entonces nos tuvimos que ir al predio que está ahí arriba. La crecida de El Piro arrasó con partes de algunas viviendas y las inundó a pesar de las medidas que han tomado los habitantes de la comunidad, como este vecino que ha construido un pequeño muro frente a la puerta de su casa para tratar de evitar que ingrese el agua. La tarde del 1 de septiembre, este muro no fue suficiente para contener el agua. Habitantes de la comunidad afirman que Protección Civil no llegó al lugar y solo recibieron ayuda de cuerpos de socorro. Nosotros aquí estamos como olvidados, pues esta es una comunidad a la que nunca vienen, nunca vienen. Si fuéramos gente que tuviéramos dinero viviéramos otro lugar, pues lastimosamente somos personas pobres. Con imágenes de Verónica Martínez, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.